Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error Ponga pausa esto, ya lo explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche este estúpido, me falta el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Me filmas hoy en casa para intentar borrarme Pero ven aquí, yo te maldito loco No pide por favor Hoy nervioso se abandono y vengo dispuesto a todo Pido los respetos, lucho por amor Un soldado es un héroe que muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella ¿Quién te ama como yo con sinceridad? Si te casas, te llevarás mi vida Es como fiel de una novela, nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito Si te hicimos un paso de palabras Y yo te amo, tú me amas Y es que venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas manoladas que escalean por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contabas con mi esposa, nunca, nunca me agarraba Buscando el ruido y yo me agarraba No olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el rebaño, piso, cuatros, todos días, dos y cuartos No es lo mismo hacer el sexo que te haga en el amor Tu mojada fue testigo de las noches de pasión Tu perdías el control y hasta te exito conmigo Tus días amargos se venían con una llamada Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que te ha quedado la recibiste en el aire No se siente la República Dominicana No se siente Barí No, 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 no ¿Quién te ama como llamo sin caerina? Y ahora me diría igual insuficiente Poca cosa y así te atreves a compártete conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer ajena? César, lo del César, dime quién maldita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasó? No dices nada, tú nunca verás feliz Tu futura esposa llora, te da lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos aquí en Boston también recuerdan La verdad que todo lo van y lejos Que todo lo van y lejos Recuerdan Si, tú eres la actriz de esta hora ridícula Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Dice No, oh, 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 oh Gracias.